Hola abordadores, bienvenidos a Aprende con Momo Vitro, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de la furia, desde Buenos Aires, Argentina, son las 9 y 2 minutos hora de Argentina, o sea que algunas es buenas tardes y creo que nosotras somos las que estamos más adelantadas de todo el grupo que tenemos. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a trabajar la clase número 2 relacionada con el banderín, obvio, si usted no quiere hacer el banderín y quiere que sea un paisaje para cuadrito, será un paisaje para cuadrito. Dije banderín porque mi idea es que esto en un futuro se convierta en un proyecto de emprendimiento para vender, pero usted puede utilizarlo como usted quiera. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar el paisaje desde el inicio y vamos a comenzar de aquí para acá. Creo que en este momento están viendo ustedes el paisaje completo. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, yo les hablé anteriormente que habían tonos y semitonos. Fíjense que aquí tengo modalidades del color verde y estas modalidades hacen que interpretemos la luz de nuestro paisaje. Lo puse así, obviamente no va a quedar así, es aclaro. Pero, bueno, ahí estoy viendo a una amiguita de Brasil. Y lo que nosotros vamos a hacer acá, por ejemplo, este es el verde más oscuro, el verde que va en un degradado aclarándose, más claro y más clarito. Si yo coloco este tipo de colores en mi paisaje, ya sacudí todo, entonces la sensación del color que va a dar el paisaje es como que si fuese una mañana. Si yo cambio el orden y hago esto, entonces yo voy a oscurecer y en realidad va a dar otra sensación porque la forma en que yo degrado el color es la que hace que nosotros apreciemos de manera diferente los paisajes. Y esta es una técnica de pintura, pero que a los bordadores nos viene bien cuando vamos a bordar paisajes. Espero estar siendo bastante clara. Estamos transmitiendo en directo, esto no está grabado, así que pueden haber errores acá de que mueva algo o que tire algo, eso me suele suceder. Voy a quitar estos colores y vamos a proceder a trabajar ya el dibujo, pero bordando. Tengo los hilos y ya hice algunas, enhebre algunos. Entonces tengo todos estos colores que les mostré debidamente enhebrados. Acá les voy a mostrar y le voy a pedir a Moni que me haga un acercamiento a la parte que vamos a trabajar, que es esta. Permíteme un segundo, hijita querida, vamos a hacer algo. Observen, todo esto es arbustos, todo esto es verde, y este es como una especie de caminito, ¿sí? Lo que nosotras vamos a bordar hoy es toda esta parte. Entonces, en el próximo encuentro que tengamos, siempre en nuestro paisaje, nos vamos a ir a la parte de la estructura de las casas. Eso no lo vamos a tocar hoy, sino que estamos tocando o bordando esta primera parte. Para efecto de la clase, obvio no me voy a poner a bordar todo esto porque llegamos a la una de la mañana. Yo voy a bordar esta parte de acá para mostrarles cómo vamos a avanzar. Cuando nos encontremos en la próxima, en teoría, esto ya tiene que estar terminado para proceder a las otras partes del bordado. Así las cosas, ahora sí, Moni, voy a proceder a hacer un Zoom mientras yo veo quiénes están por ahí. Tenemos a algunas personitas de Costa Rica. Si no, esto es mal, pura vida. Y vamos a ir acá, a ver, más ahí. Ya hizo el Zoom. Y ahí Moni se mueve de ganas por decir quién está conectado. Hola, bordadores, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Yo sé que sí. Ahí voy a comenzar a leer sus comentarios. Bueno, felicitar a todos los que están conectados ahora porque yo sé que muchos de los que están ahora presentes son personas que participaron en el curso de bordado a mano para principiantes. Bueno, paso a leerles rapidito. Ana González dice, hola, buenas tardes. Feliz esperando. Yo aprendo bordado como un movipro desde Costa Rica. María Isabel Torres Bravo dice, hola, buenas tardes, profe, Moni, compañero de bordado. Ella nos escribe desde Chile. Cenorina Figueroa dice, hola, maestra. Hola, Moni. Puntual, esperando la clase. Marcela Gómez dice, hola, buenas noches, chicas. Ya falta poquito. Ah, estas son las chicas que estaban conectadas esperando el envío. Ahora me doy cuenta, ¿sí? Lola Charola dice que nos escribe desde Buenos Aires. Bueno, nuestra amiga desde Brasil. María Eva Aujo, que nos manda un emoji. Melina Mesa dice, hola, desde México. Luz Marina dice, buenas noches. Ella nos escribe desde Colombia. Acá nuestra amiga de Brasil dice que es muy bien explicado. Ramírez Pau dice, hola, profe, Moni, desde Costa Rica. Jimena dice, hola, buenas noches, desde Medellín, Colombia. Glenda Partida dice, hola, desde México. Ana dice, hola, soy de Costa Rica. Saludos. Sidea dice, hola, ¿cómo están? Volví. Saludos desde Panamá. Vanessa dice, saludos desde Guanajuato, México. Bendiciones, está hermosa, me encanta. Así que, bueno, ahora son un montón de comentarios. Ustedes síganme escribiendo que yo los voy a ir leyendo, pero para no hacer muy largo el video, voy a dejar que mi mamá me explique ahora. Muy bien, ¿vieron que esta niña no toma aire? Acabo de leer sin hacer pausa. Bien, estoy utilizando un color verde muy clarito, hermoso. Lo vamos a ver, este color claro. Si yo estoy parada en esta posición, acá donde ven la sombra, entonces yo voy a ver tonos claros aquí y esto se va a ir oscureciendo conforme yo lo vaya viendo. Estoy haciendo una puntada simple y acá lo que vamos a hacer es utilizar solamente tres hebras. Así que no van a ver, así como que nos abunde, porque ustedes ven que cuando ponemos seis hebras, bueno, como que rápido vamos llenando, pero cuando son menos, se tarda más. ¿Y por qué son menos, profe? Les voy a contar. Cuando estamos haciendo un bordado de paisaje, estamos, haga de cuenta, como pintando. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos de dónde sacamos la aguja, qué tanto. Y, sobre todo, vamos a controlar los volúmenes, porque hay zonas del paisaje que sí necesitan más volumen que otras. Ustedes se van a ir dando cuenta. Así que yo les voy a ir haciendo acá como el degradado le va a dar una imagen preciosa a nuestro bordado. Pero, obviamente, yo estoy utilizando las primeras partecitas. Todo esto ustedes lo van a ver bordado ya en la próxima clase. Les comento, para las que confundieron, porque quizás yo no lo aclaré bien. Ayer yo hice una flor silvestre. O sea, yo voy a estar subiendo videos. El curso es lunes, miércoles y viernes. Y entre esos días yo voy a subir videos para estar acompañándolas siempre. ¿Por qué quisimos hacer hoy el en directo? Pues, mire usted. Las extrañamos. Esa es la verdad. No es igual estar escribiendo ahí. A veces les contesto a unas y me dice otra. A mí no me contestó. Entonces, es mejor estar aquí con ustedes un rato. A mí me gusta. Yo tengo una pregunta, ¿no? Para las amigas y amigos bordadores. ¿Saben qué punto estamos haciendo ahora? Yo voy a comenzar a poner a prueba ahora todo. Porque vi que hay chicas en el chat que estuvieron en el curso. Así que deben saber el nombre de este punto, digo yo, ¿no? Vean cómo es. Yo no dije nada y ella es la malvada. Bien. Aquí creo que le puse poco hilo a la aguja. Porque quiero que se me termine rapidito para poder hacer las combinaciones de colores que quiero hacer. Así que quiero que se me termine rápido para... Si se preguntan qué tela estoy usando, es una manta. Una manta vieja que me encontré por ahí. Y de verdad huele a viejo. Y cuando la saqué, Dios santo. Y esto, ¿por qué huele tan extraño? Olor a viejo. Pero sirve para estos propósitos. Obviamente no la puedo utilizar para otra cosa. Pero para hacer esto, yo sé que todas estamos teniendo problemas con las telas. Sí. ¿Quién encontré? Y no me van a dejar mentir mis amigas de Argentina. Encontré en Mercado Libre que venden tela. Pero dice, el vendedor le llevará su pedido cuando todo vuelva a la normalidad. O no sé cómo es la cosa. A mí no me sirve. Así que por eso estoy ahí desarmando todo lo que encuentro. Pero este pedazo de manta andaba ahí. Y dije, bueno, este te llamará banderín y ya está. Y nos contestaron. A ver. Donde me quedé, les comienzo a leer. Sí, Glenda dice que es su primer en vivo. Gracias. Bueno, gracias por estar. María Vallejo dice, hola, buenas noches. Alba y Moni desde Bogotá, Colombia. Hola. Elena García Paz dice, hola, muy entusiasmada por empezar. Ella nos escribe desde México. Marta Lizarazo dice, hola, saludos desde Bogotá. Ana Ruth Montero dice, hola. Hola. María Isabel Muñoz dice, hola, saludos desde Chile. Y aquí María Isabel Torres me dice, punto relleno simple. Cenorina Figueroa dice, sí, punto relleno. Aquí María Isabel me dice, no sé cómo se llama el punto. Bueno, efectivamente, como dicen Marcela Gómez y Ana González, relleno simple. Así es. A las amigas colombianas, nada, que anoche cuando estábamos cenando, después de que vimos el video de la flor silvestre, le comentaba a mi mamá que yo vi una novela colombiana hace mucho tiempo, hace unos 10 años. Y le digo, mire, usted la ha visto. Y me dice mi mami que no, que no había visto esa novela. Es bella calamidad. Y el protagonista masculino es un argentino. Entonces, que nos enganchamos a ver la novela. Yo hace años no veo novelas. Siento que desde que hicieron esas series de narcos y esas cosas, ya las novelas hicieron otra vaina. Entonces, ya no la veo. Y nos pusimos, a ver, vimos como ocho capítulos al hilo. Sí, es cierto. Así. Miren lo que me pasa. A ver, aquí Gladys Rodríguez dice, si sos de Capital, hay una tienda en la calle Cerrito que tiene y puedes mandar un Rappi a buscarla. Es cierto y esto es importante para las amigas argentinas que son de Capital, porque en Capital tienen el servicio de Rappi y otros servicios que son de transporte que les pueden llevar a su casa. Eso tristemente para nosotras que estamos en zona sur, que queda igual cerca de Capital, pero no tenemos esos servicios. Y bueno, imagina que a las amigas del interior también les pasará lo mismo. Pero las que están en Capital tienen esa suerte. Bien. A ver. Diana Carrasco dice, bendiciones desde México, Distrito Federal. Saludos, Diana. Y María Vilma Galeano Chacón dice, hola de Bogotá, Colombia. Muy feliz con este proyecto. Y bueno, ella nos reafirma que la puntada es relleno simple y así es. Muy bien. Ahora, este relleno simple se va a venir hasta acá. Porque ahora estoy con el arbusto. Y yo espero que esto quede claro. Ustedes saben, ahora estoy haciendo otra puntada aquí. Y yo sé que la van a identificar porque mis alumnos son súper listos. Así que, nada, miren que estoy así como deseando ya que todo esto pase para poder comprar un montón de cosas. Porque en algunos lugares se nos hace más difícil conseguir el material. Y es importante porque las telas, por ejemplo, la tela Aida es muy bonita para bordar, sobre todo paisajes. Y eso es práctica. Porque tiene el tramado bien amplio. Pero, vamos a conseguir más adelante cuando Diosito nos dé licencia para hacer otras cosas. ¿Qué puntada estoy haciendo, amores? Nada, y contarles que ahí he estado mirando los mails que me mandan con los trabajos finales. Y estoy dando un tiempito a otras personas que vi ahí en el curso, que todavía no me han enviado el trabajo final. Les estoy dando secretamente un tiempito porque quiero hacer una compilación de todos los trabajos. Para que ustedes los vean, claro. Sí, porque quiero presumirlos, ¿vieron? Porque todos los que me enviaron son bonitos, ¿sí? Preciosos. La creatividad está plasmada en todos, todos, todos los trabajos. Ninguno es igual. Todos son diferentes. Y todo se ve que... Bueno, cada una puso el punto que le pareció. Algunas hicieron combinaciones. Así es, Luz Marina. Muy bien. Punto atrás. Ah, muy bien, mirá. Yo tampoco. Yo no sabía qué era. Por eso no había dicho nada. A ver. Mabel Graciela dice, salió desde Perú. Bendiciones y buenas vibras. Cuídense mucho. Gracias, igual. Un abrazo a Perú. Un saludo a Luz Marina, que creo que no la había visto saludar. Acá me dice Marcela Gómez, punto atrás. Ana González dice, punto atrás. No saben lo enloquecida que me puse cuando estuve recibiendo los primeros 11 trabajos, me parece, que hemos recibido. Y veía todo tan diferente. No saben, hay unas chicas o chicos, no me acuerdo si era chico o chica. Era la persona que bordó. Que le hizo rulitos al chico. Sí. En el cabello. Y se lo hizo con una puntada. Quedó tan lindo. Sí, creo que fue con punto, aguja capotera. Hicieron el cabello del nene. Deja de dar pista. Bueno. Entonces. Pero sí, hubo mucha creatividad. Un derroche de creatividad. Mucha originalidad. Por eso decíamos, vamos a hacerles un videíto donde ustedes pueden ver cada trabajo. Porque es impresionante. Lo bien que captaron todo. Yo estoy feliz, la verdad. A ver, aquí Cenorina me dice. Moni, ¿y el pastito se tapa con el punto relleno y luego se borda o cómo queda? Me pregunta. Ya vamos a llegar, corazón. Rosa Peralta dice, buenas noches. Hola, Rosa. Hola, hola. Hola, hola. Ouch. Entonces, aquí yo voy a salir. Ahí hicimos punto de atrás. Y esto ya les voy a mostrar qué vamos a hacer, pero quiero responderles en orina. A ver, Rosa Peralta dice, me encanta bordar. Qué bueno. María Vilma dice, este es punto atrás. Qué bonito participar. Un abrazo. Un abrazo grande. Aquí hicimos ese puntito que ustedes ya saben. Bien, entonces, con este voy a hacerla aquí. Y luego, no quiero hacer nudo atrás, por eso me miran tan loca, pero quiero dejarlo bien bonito. Recuerden que atrás le tenemos que poner, si no tienes frisilina, otra tela. Porque no se tiene que ver el revés del bordado. Claro, todo donde va, los nuditos que hacemos. Eso lo vamos a dejar tapadito. Salgo en medio y salgo aquí. Ustedes esta puntada la recontra conocen. Ya la hicimos. Entonces, yo voy a rellenar, pero este pastito, como nos preguntaba Senorina, va a quedar ahí. Queda como más voluminoso del resto. Entonces, y con otro color. Y lo hacemos antes, obviamente para no perder el patrón, lo hacemos antes de rellenar, ¿no? No lo hacemos después. Porque si me pongo a rellenar, 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 después no me voy a acordar dónde quedó. A ver, acá me dice Ana Ruth Montero. Voy a pedir que me escriban a Facebook. Porque ella dice que si podríamos decirle los tonos de cada puntada, por favor. No sé si te refieres a los tonos de hilo. Y en todo caso, sería escribirme a Facebook y allí te los paso porque ahora no estaría viendo la etiqueta del hilo. Y creo que los tiré. Sí, de hecho los estoy viendo tirándome en el piso. Increíble, ¿no? Kenneth Serrano dice, saludos, todo lo que hacen les queda lindo. Gracias. Kenneth Serrano, sí. Ya me suena. Me suena familiar. Sí, Diana Carrasco dice, me gusta bordar y aprender. Qué bueno. Qué bueno y qué bueno tenerlas aquí. Y que estén participando. A mí me encanta. Quiero decir que me hace muy feliz. Todos los días me hace muy feliz encontrar sus comentarios en los videos, la verdad. Les voy a ser sincera. Rosa Peralta dice que ella es profesora de bordado. Ah, muy bien. Ah, mira. Es una colega. Ajá. A mí me encanta enseñar. Obviamente en estos dorados tiempos es fantástico contar con ustedes porque nada cambia el hecho de estar frente a las personas y poder intercambiar opiniones. Pero hemos conseguido en este grupo bonito hacerlo a pesar de conocer personas de un montón de países y estar compartiendo. Eso es lindo. Ah, recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Que allí nos hablamos. Todas las que estamos allí nos hablamos casi a diario. Así que si quieren entrar, ya saben, escribirme por Facebook o dejarme un comentario. Y les envío el enlace de invitación. Sí, no se preocupen, no hablamos nada de su ordenado. No, no vendemos nada allí, solo es para compartir. Es un grupo tan bonito. Ahí no, porque en otros grupos a veces empiezan a aparecer que mensajes religiosos. Vendedoras de natura. Vendedores de no sé cuántas cosas, ofreciendo préstamos y esas cosas. Y no, no, no. Nuestro grupo está súper sano. Sí. Nos saludamos, nos decimos qué estamos haciendo. A veces, fíjense que ustedes saben, uno se pone a lavar, a hacer cosas de la casa. Y no tengo el celular encima. Entonces, cuando lo voy a revisar, encuentro que alguien entró, hizo una pregunta. Y que alguien, gentilmente del grupo, le dio respuesta. Le contesto. Que está muy lindo. Sí, así es. Ayudarnos entre todos. Andrea Nava dice, saludos desde Monterrey, México. Ay, qué bonito. Saludos hasta Monterrey y a la tierra norteña. A ver, Ana Ros dice, sí, señorita, tonos de hilo. Y yo estoy esperando que me acepten en Facebook. Me imagino que me habla del grupo, porque tenemos un grupo en Facebook, donde hay un montón de personas también. Y bueno, hoy me voy a fijar las solicitudes del grupo. Ella dice, soy nueva, soy de Costa Rica. Bueno, bienvenida. Bienvenida. ¿De qué parte de Costa Rica hermosa eres? A ver, Rosa me dice que sí le gustaría estar en el grupo. Bueno, Rosa, escríbeme a la página de Facebook, Aprende con Momopipro. Sino un comentario aquí abajo en el video y te voy a dejar el enlace. Rosa dice que ella nos escribe de República Dominicana. Ah, República Dominicana. Saludos. Nitza Vázquez dice, saludo desde Puerto Rico. Soy nueva. Hola, Nitza. Bienvenida. A nuestra querida Boricua. Sí, sí, por favor, chicas. Todas las que quieran estar en el grupo de WhatsApp, ya saben, escribirme a Instagram, a Facebook, ya saben, nos encuentran como Aprende con Momopipro, me mandan un mensajito y yo a las uno de una, sin pensarlo. Sí, creo que también en la descripción del video está en la página de Facebook. Yo he dejado los enlaces en el post, yo lo hice, y ahí están los enlaces para nuestras redes sociales para que nos sigan por todos lados. Porque aquí a veces abrimos una cosa o estamos en otra y les contestamos donde aparecen ahí. A ver, aquí me dice, ve pasión, me dice, buenas noches. Estoy triste porque me retrasé con el trabajo final. Y dice, ah, no, no, yo le dije, le dije que no pasa nada con la tardanza del trabajo final. Es algo que yo voy a estar esperando en el mail, los trabajos finales. O donde me lo quieran mandar, no importa cuándo. Lo voy a estar viendo igual, mandando certificado, dando devolución. Yo sé que algunas personas tienen problemas de salud, problemas en su casa, distintas cosas. No pasa nada, nosotras las esperamos. Yo lo que sí quiero es ver todos esos trabajos finales en algún momento, porque es mucho trabajo, mucha dedicación lo que le han puesto a ese trabajo final o que le van a poner si no lo han hecho todavía. Bien, aquí queda cenorina y a todos los bordadores. Esta partecita que es como el pastito dentro de esta parte que vamos a rellenar. O sea, todo esto va a quedar cubierto. Espero que quede claro porque yo necesito ir avanzando con las indicaciones para cuando nos encontremos el viernes. Sí, el viernes va a estar hecho. Sí, yo vamos a mostrar. Obviamente me voy a quedar bordando. Sí, así es. Yo me voy a asegurar de esto. Sí, no saben cómo es. No tenías que bordar, mami, me dice. Cuando me mira que estoy haciendo otras cosas. No saben, es una explotadora. Yo hago una denuncia formal. Si ella me dice, las únicas a las que le tenés paciencia son a las chicas o a los chicos del grupo. Y yo, sí. A mí no. Confirmo. A ver, aquí me dice mi amiga. Gracias, pondré todo el empeño para entregarlo en esta semana. Tranquila. Hágalo a su tiempo. ¿Sí? Yo lo voy a estar esperando. Nana Estefana me dice, estoy muy emocionada porque estoy con el trabajo final y ahora también con los mini banderines. Dice, tengo mucho entretenimiento. Me amiga Nana Estefana es de acá, de Argentina, ¿no? Creo que se me ha perdido una aguja. No. No me voy a ir porque he perdido. ¿En serio? A ver, Moni. Sí, el grupo de Facebook. Ustedes entran a Facebook y buscan, como quien busca una persona. El grupo se llama Aprende Bordado con Mumu Vipro. Así se llama. Y me envían ahí solicitud igual. Igual todos los grupos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, yo les paso siempre por allí. Lo que sí es que hay como más comunicación en el de WhatsApp porque es, todos tenemos WhatsApp y lo tenemos abierto siempre, ¿no? Así que ahí es como que estamos más, más activas todas. Esto es que se me ha perdido, de este color, con aguja. Creo que lo tenías ahí encima tuyo, ¿no es esto? Increíble, lo tenía ahí pegado a la campera, ¿no? ¿Qué harías sin mí? Y bueno. Esas cosas que... Pequeño looper. La tenía ya la aguja por entrarme al corazón y no me había dado cuenta. Bien, ahora, este es el caminito. Aquí va, espero que se note bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, el camino es diferente al resto del paisaje porque lo estoy haciendo con verde, ¿sí? Entonces, el camino este lo voy a hacer con un colorcito, con un color marrón y voy a hacer una puntada que, obviamente, ya les enseñé, corazones. A ver, si me dan un minutito, ¿sí? Agarro mi teléfono y les pongo ahorita mismo el grupo, el, perdón, el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Bien, hice una cadena y la cadena va así como la están viendo, vertical y no la voy a cambiar. O sea, aunque el camino aquí se tuerce y va para allá, yo voy a seguir bordando de la misma manera, en vertical, porque va a dar esa sensación de... Tiene que dar la sensación... Y ahí se me deshizo. Grrr. Si vieran cómo estoy bordando, estoy toda retorcida porque si pongo la cabeza, voy a anular la visión que ustedes tienen, aquí voy a cerrar, para ver si logro reparar esto. Estoy sudando porque tengo como tres focos encima, así que ahí me tienen todo el mundo diciendo que hace frío y yo sudando con el suéter, con la campera, no, un desastre, pero igual. Y vamos a presentarles a ustedes esto y yo quería hacer en vivo porque hace tiempo no hacíamos hacerlo, y aunque yo siempre estoy hablando en el chat cuando transmitimos, la verdad es que se extraña platicar con ustedes. Ahí está, ahora voy para allá otra vez. Todo lo vamos a llenar con cadenita, todo el caminito, y así como les dije, hacia arriba. Aquí aguanta con una más. Para no estar enhebrando y que la transmisión no se corte, yo enhebre todas las agujas que tengo. Obviamente hay agujas que son delgaditas, entonces siento que voy a dejar el dedo aquí pegado en la aguja. A ver, ahora, abajo, abajo de este video les he dejado un comentario fijado que tiene el enlace al grupo de Whatsapp, a ver si lo puedo mostrar acá, man, espera un ratito. Bueno. Ven, ahí abajo, ahí está el video, van a comentarios y allí está el enlace para las que se quieran unir. Bueno, a ver, Leo, Leo, dice, Nana Estefana dice, tres focos encima, es porque eres una gran estrella, dice, de las mejores. Un lujo. Alvite en arte. Debe ser. No le digan eso, se lo va a creer. A ver, dice, María Vallejo dice, el camino con cuántas cebras, pregunta. Sigo con tres, todo lo que estoy trabajando en el paisaje, amores, es con tres. Sí. No estoy trabajando, no voy a trabajar para nada con seis. Esta vez sí vamos a ponernos, le dije que lo otro estaba haciéndolo así porque era el muestrario, pero que en este caso, y por eso ustedes notan la diferencia, aunque hacemos cadena se ve diferente. Sí, se ve como más chiquitita. Sí, y la sensación que tiene que dar este camino es como, ¿vieron como los empedrados? Bueno, así tiene que quedar, como un empedrado de campo, así se va a ver cuando finalicemos. Yo sé que ahora puede por ahí que ni le encuentren sentido, pero les aseguro que cuando lo veamos el viernes, el viernes, Dios mío, si es miércoles, sí, el viernes, entonces ustedes van a decir, ah, así era la cosa. Claro, nosotros aquí solo le damos la idea general de qué puntos, cuántas hebras, qué tono de hilo, dónde lo vamos a aplicar y bueno, en los próximos videos vamos a ir viendo el pap, el paso a paso, ¿no? Sí, es así. Y estoy viendo, a ver, este es el camino, ¿sí? Aquí y aquí va el camino. Quiere decir que esta línea, esta que estoy señalando, es como esta. Y tendría que llevar de este tono que hicimos en este pastito, acá. Les digo porque ustedes se van a quedar haciéndolo solitas. Y esto también va a llevar de este color aquí. Cuando digo de este color, no tomen al pie de la letra, corazones. Por ejemplo, si ustedes tienen solo marrón, imagínense que tiene semitono de marrón, entonces ustedes combinen y hagan un paisaje otoñal que no sea de verdes, sino que sea de otoño. Claro. Eso lo deciden ustedes, por favor, no lo tomen así al pie de la letra. Hay una personita por ahí que le costó encontrar los mismos colores, me dijo, para hacer las puntadas que yo hice en el muestrario, o sea, lo hizo exactamente de los mismos colores. Y es halagador que lo hagan así, sí, pero sabemos que con esta situación está muy difícil encontrar los materiales y si se les hace imposible, no pasa nada. Moni no se ve enojada. Yo no me enojo. Nan dice, veo el bordado y ya me estoy inspirando con los puntos. Muy bien. Es la idea, es la idea. Así que. Sí, vamos a ir haciendo, por ejemplo, en la próxima, si no estoy mal, vamos a trabajar las paredes, las puertas y las ventanas. Ajá. Entonces, eso va a ser otra historia porque no le vamos a poner nada de lo que estamos poniendo aquí. Así es. Así que nada, ¿vieron? Para eso está el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, la página en Facebook, Instagram. Así, si tienen alguna duda, si me quieren decir, ay, porque yo en el video no entendí, por favor explícame, yo les contesto, ¿sí? Así que, por dónde dejar sus preguntas, tienen. También los comentarios siempre los responde mi mamá. A veces pienso que le ha pasado algo, anda gritando por toda la casa, mami, mami, ¿qué pasó? Te han escrito al grupo y no has contestado, me dice. Ay, queriendo hacer la cestita en Moni no me da. No. Bien, quiero hacer por lo menos uno de estos que quede terminadito, así que se vea la unión de las puntadas para que les dé la sensación de que algo hicimos. Porque yo sé enseñar a bordar paisajes es la cosa más lenta del mundo. Hay la cultura japonesa, ellos bordan mucho paisajes, pero no les estoy diciendo un paisaje chiquito como este, no, un metro de paisaje. Sí. Entonces, y hay una señora que la estaba viendo en un documental y dice que se tardó mes y medio para bordar un paisaje de esos. Lo bordan no con tres hebras, con una hebra. Imagínense. Es un trabajo titánico. Eso sí, solo una puntada usan en todo el paisaje, pero usó 400 hilos de diferentes tonos. Es un arte, el de ellos, increíble. Y se tardan así, pero una eternidad, porque si uno quiere que esto quede perfecto, eso es vamos a tardar y los bordadores, las bordadoras ahí que llevan tiempo bordando saben que, por ejemplo, en un paisaje vamos siempre a procurar cubrir la tela. La tela no se va a ver. Entonces, de toda la parte que sea el paisaje tiene que quedar cubierta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con precisión. Ahí, mientras veo bella calamidad, me voy a poner a bordar. Claro. Así que, tranqui. No, no se apuren. Tranquilas con sus tiempos. Ya saben que la vamos acompañando en todos los videos, pero háganlo tranquilita, ¿sí? A ver, a ver. Aquí Diana me dice, me encanta ver el bordado, lo estoy dibujando. Bien, yo quiero que me vayan enviando, ya saben cómo soy yo. A mí me gusta ir viendo cómo van avanzando, ¿sí? No tienen que ir cabeza a cabeza con nosotras si quieren hacerlo así, perfecto. Si no está bien, a mí lo que me gusta es ver sus avances. A ver, Rosa Peralta dice, en el comentario, ¿puedo dejar mi número de cel? Bueno, si quieres, escríbemelo ahora, así lo agarro y te añado, ¿ya? Porque nunca he bordado un paisaje, dice. Bueno, ahí lo hacemos. Nana Estefana dice, bordar un paisaje es lento, pero súper apasionante. Me encanta. ¿Qué puntada usaba esa señora oriental? Justo la vamos a usar mañana. Esa puntada, que ya la conocemos, pero la mañana le voy a enseñar cuál es. Nada más que nosotros lo vamos a hacer más rápido, eso sí, promesa. Un mes estamos. Porque si no, ¿verdad? Este como que se va a tardar un poco. Sí, aparte es muy satisfactorio comenzar algo y terminarlo. Bueno, ustedes ya saben, las que estuvieron en el curso. Es como un orgullo que uno siente por decir, aparte, ¿no? Estoy aprendiendo algo donde nadie me está poniendo presión. O sea, no es como que alguien me va a venir a regañar si no lo hago. Entonces, es mucha determinación en uno mismo terminar algo. Así que, así como terminaron el curso, también va a ser una satisfacción terminar el bordado del paisaje, ¿no? María Isabel dice, consulta, tuve que ir a comprar y me perdí. ¿Qué punto utilizo para el pasto? Como zigzag dice. A ver. Tranqui, tranqui. Repaso. Nuestra amiguita que nos hizo la pregunta del punto de la señora que les contaba es este, miren. Para ir cerrando y a veces uno no contesta y ya se van a quedar ahí con la duda y no. Tiran una puntada larga. Luego se van a donde salieron la primera vez. Aquí y pegadito tiran una puntada corta. ¿Sí? Luego se ponen otra vez acá a donde estábamos y tiran otra puntada. Esta vez es larga. Puede ser a la par de la otra, puede ser más larga, lo que usted quiera, pero no pueden ser demasiado largas. O sea, no puedo salir de aquí hasta aquí, sino que son cortitas. Entonces, ahora regresan a la puntada corta, aquí. Y esta va para más arriba. Aquí es un entramado súper interesante. Ajá, y así vamos a hacer todo este arbusto. Así se hacen, bordan ellas, pero obviamente ellas bordan en tul. Entonces, es como los bordados que les hacen a los vestidos de novia. Muy parecido. No hacen muchas puntadas, sino que hacen una sola, pero la puntada va fijando la tela. Espero que haber aclarado ahí. A ver. A nuestra amiguita que dice que se perdió, ya le vamos a hacer un súper repaso. Ahí se me cayó una aguja. Sí, la vi, la oí. Yo también la escuché, no sé dónde. La escuché, y lo peor es que las dos usamos lentes y que estamos al horno, gente. Se perdió la aguja. A ver, sí, sí, ya hacemos un repaso de las puntadas que usamos acá. Enan me dice, ¿mañana usaremos esta puntada en este paisaje o en otro? ¿Mañana? Ay, yo dije mañana. Mañana, no, 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 el viernes. Mañana tenemos un bordado de flor silvestre. De flor. Así como el que hicimos ayer. Ajá. Que a mí me encantó el día de ayer, no sé usted, yo soy fanática del punto nudo francés. Y este que hizo mi mamá con Ana quedó precioso. A ver, dice, Ana Estefana, esta es una puntada de relleno, me apasionó. Dice, mil gracias, Alvier, es tan generosa, gracias, gracias, gracias. Bueno. Ya la veo con degradado, dice. Borda en tul, wow, dice, sí, no, y el tul es increíble. Yo hice un bordado en tul, lo tengo acá en el canal, está. Hice una florcita apenas, porque no conseguí tul blanco, sino que tengo un tul rojo. Entonces lo hice ahí, pero incluso yo quería hacer un proyecto donde les iba a enseñar a bordar con tul y les iba a enseñar a hacer el bastidor, es un bastidor especial para bordar con tul. Claro. Pero ya saben, lo que nos cayó encima hizo que cambiara todos los planes. Bueno, a mi amiguita que se fue a comprar y que se le perdió ahí con las puntadas, le vamos a recordar un poquito, entre todas, qué es lo que hemos estado haciendo. La parte marrón lleva cadenita. Esa cadenita va a simular una especie de empedrado, se va a hacer vertical. Sí. Todo esto se va a hacer así. Cuando digo vertical me refiero, perdón, aquí. Se va a hacer de esta forma. Todo así. Todo, 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 hasta llegar a la puertita. Esto va a ser verde, como esto, esta parte de acá. Y vamos a hacer un degradado, o sea, le vamos a poner un verde oscuro por aquí, pero se lo voy a enseñar, mañana lo vamos a ver, porque vamos a ir avanzando poco a poco. Lo que quiero es que conozcan, no tiene sentido, mis amores, que yo les diga, bueno, aquí le ponemos verde, aquí le ponemos un rojo, porque en realidad se ve como que si fuera el coloreado de un niño de primer grado, esto tiene que quedar con tonos y degradados. Entonces, si usted no tiene muchos verdes, usemos dos verdes, un clarito y un oscurito. Y esos dos los vamos a ir combinando. ¿Cómo los vamos a combinar? Si yo uso verdes claritos aquí, voy a usar verdes oscuros atrás o al revés. Verdes oscuros al principio y verdes claritos encima. Y voy a respetar esa forma para que al final de la sensación de luz, puede parecer que sea un atardecer o un amanecer, depende cómo yo use los colores. Por eso estaba explicando que en las puntadas que hacemos, lo que importa es que usted controle cómo está usando los colores. Las puntadas, las puntadas son buenas y son importantes en un paisaje, porque definen texturas. Por ejemplo, yo quiero que esto parezca un empedrado y a mi bordadora se me ocurre que la cadenita lo puede hacer bien. Pero imagínense que se me ocurra hacer todo esto con nudo francés, por ejemplo. Quedaría precioso igual. Pero, ¿cuál sería la sensación que me daría relacionada con las otras puntadas? Quedaría como que el camino está elevadísimo comparado con el arbusto, ¿cierto? Entonces, por eso elijo una que esté más aplastadita. O sea, estoy usando solo tres hebras, no estoy usando seis. Estoy usando hilo muliné. ¿No tiene hilo muliné? Bueno, si tiene del otro hilo perlé, me parece que están usando algunas. Use ese, no hay problema. Pero, ¿qué va a hacer? Tiene que tener cuidado en no ensimismar mucho las puntadas si está usando otro hilo, porque si no se le va a elevar un montón esto. Entonces, todo le va a agarrar un gran volumen. Bien, y usted va a decir, ¿por qué el mío no se parece al que estoy viendo en la pantalla? Bueno, y va a ser por eso, por los hilos. Si usted se pone a usar aquí seis hebras, le va a quedar diferente el paisaje a como lo estamos haciendo acá. Bien, hemos mostrado entonces una, dos, tres, cuatro, cinco puntadas. Y todo esto tiene que estar terminado para el viernes. Si quiere, solo termine esto. No corra. Vamos a ir despacito, pero eso sí, haciéndolo perfecto. Yo voy a hacer algo. Cuando yo vaya avanzando, le voy a tomar fotos cuando haya terminado. Por ejemplo, calculo que para mañana en la mañana algo tendré que haber hecho. Entonces, le voy a dar una muestra del avance. Y así ustedes lo van viendo en el grupo. Lo voy a pasar en WhatsApp, en Facebook. En todos lados. La foto para que vayan viendo cómo avanzamos. Y ustedes van ahí tomando un poquito de nota y haciéndolo y siguiéndome para que todas estemos de acuerdo en la forma en que lo vamos a abordar y nos quede bastante parecido. Así es. Preguntas, dudas. Este es el momento, amores, porque ya casi vamos a terminar el, creo que ya hablamos más de la cuenta. A ver, Rosa Peralta dice, guau, qué chulo bordar en tul. Sí, 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 es hermoso. Ya tengo tu número, por cierto, ahora te añado cuando termine el video. Nada, Estefana dice, puedo usar colores claros y oscuros para dar sensación de luz y sombras, ¿no? Por supuesto. Pero estamos empezando. Así que por eso no he hablado de todo eso para no abrumarla con tanta información. Silvana Vivera dice, hermosos paisajes para abordar, me encanta. Saludos desde Salta, Argentina. Salta la bella. Adriana Tabárez nos manda emojis de corazoncito. Ana González dice, qué dicha que nos mande la foto. Muchas gracias por la idea. Sí, sí, la vamos a estar compartiendo. Nada, Estefana dice, qué excelente idea la foto de los avances. Así te seguimos. Sí, 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 vamos a ir ahí haciendo todo. Sí, sí, no quiero que nos perdamos. Así que nada, estar pendiente, ¿sí? Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos ya 45 minutos. Dios mío. ¿Nos perdonen? Ve por qué te digo que no me gusta hacer el directo porque me recolgué con el tiempo, perra. A ver, repite las puntadas, porfa. ¿Nos podemos repetir? Bien. Ok, ¿acá? Cadenita. ¿Acá? Cayeno simple. ¿Acá? Esta, viste que nadie me la contestó. No, creo que no. Punto partido. Ah, punto partido. Sí. Punto partido, puntada larga, puntada corta. Ajá, y... Punto atrás. Punto atrás. Ajá. Pongo la cabeza y tapo. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. A ver, aquí me pregunta alguien, ¿dónde se podrán comprar materiales online? Dice ella. ¿En dónde está ella? ¿En dónde estás? Y yo te respondo. A ver, Nan dice, genias, las perdonamos, dice, 45 minutos las tengo acá, miren. Margot Casta nos saluda. Hola, Margot, ¿de dónde nos ves? A ver, Diana, ahí tengo tu número de WhatsApp, ahora te añado, ¿sí? Miren, hay en países que está bastante flexible y hay en otros que está más complejo para conseguir el material, así que dependerá de cada país. Incluso acá mismo en Argentina, en algunos lugares está menos complicado que en otros. A ver... Recuerden que esta le van a hacer el punto atrás, al borde, y luego van a rellenar con esta puntada. Después vamos a hacer el efecto sombra, pero eso es hasta que finalicemos. Soy partidaria de hacer eso, el dar el efecto de sombra, y ya lo van a notar cómo se hace, pero hasta que terminamos. ¿Por qué hago esto? Porque cuando ya hemos terminado, y ya me pasó, no tengo la sensación de luz a veces. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que el sol está pegando de allá para acá, entonces todo el degradado de colores lo voy a hacer desde acá, de los pinitos, al techo, y ese degradado lo conservo en todo el paisaje. Pero cuando ya lo veo bordado, terminado. Y me ha pasado, y fue horrible, que iluminé de este lado, iluminé del otro lado, y la verdad, no sé si era mediodía, medianoche, era una cosa que no se entendía. A todos nos pasa cuando estamos aprendiendo, y entonces por eso yo, por experiencia, prefiero hacerlo hasta el final. A ver, Diana, recuérdame de qué país eres, por favor. Margot dice, hola, saludos desde Puebla, en México. Hola, México, saludos. Nan dice, si tienen lugares de materiales en Argentina, ¿dónde conseguir online? Pásenlos, por favor, porque estoy casi sin materiales, dice. Sí, por favor, pásenlos a mí también. Yo tengo uno donde compré hilos, si es lo que les hace falta, que nos salieron muy bien los hilos. Nosotros no solemos dar muchas recomendaciones porque hemos hecho compras, y después a los meses decimos, ay, Dios. Sí, una vez compramos madejas, y todas me salieron podridas. Cuando las enhebraba, se deshacían, o sea, si usted les tiraba así, se deshacían. Sí, se deshacían, no sé. Así como esto, si yo hacía esto, me quedaba con dos partes, y entonces salieron podridas, no sé dónde las tenían guardadas, me las cobraron bonito, pero estaba mal. Sí, pero ahora me he comprado uno y nos ha gustado mucho, así que, bueno, si quieren, se los paso. Bueno, llegamos hasta aquí, entonces, les quedan cinco puntadas, y trabajar toda la parte que sería lo que ustedes ven, la parte izquierda, la parte izquierda. No toquen esto. Vamos a llegar hasta aquí. Así que, bueno, creo que ha quedado claro todo, ¿no? Así ya nos vamos despidiendo. A ver, Margot Casta dice, estoy con mi mamá, y las dos empezaremos a hacer las puntadas en el muestrario. Despacio, pero prometo terminarlo. Después haremos el paisaje, dice. Muy bien, Margot. Saludos a las dos. Espero tus muestras. De las dos. A través de Facebook, Instagram, Whatsapp, donde sea. Están comprometidas con todo el grupo. Así es. Bueno, a ver si puedo dar un repaso rápido a todas las personas que nos acompañaron. Margot, Diana, Ana, María, Rosa, Ana, Adriana, Silvana, Ay, a ver quién más se me está escapando. Cenorina, Andrea, Nitza, Marcela, Luz, Gladys, María Vilma, María Isabel, Ana Ruth, Ana María, Marcela, Sidea, Vanessa. Si me estoy olvidando de alguna, perdón. Gracias por haber estado, chicas. Nos vamos a encontrar en la próxima clase el viernes. Si están viendo este video en otro día, ya seguramente va a tener una continuación. Si están empezando el curso, espero sus muestras. Gracias por estar. Y mañana nos encontramos con puntadas, porque acá en Momovipro siempre, siempre hay algo que aprender. Así que gracias por estar, chicas. Que tengan una linda noche. Dios la bendiga. Chau. Chau, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.